Cada vez que entras a un teatro y miras hacia el escenario, tu mente se dispone a conocer nuevos mundos. Cada vez que se abre el telón, haces parte de una experiencia colectiva y disfrutas con los demás lo mejor de la ópera, la música, la danza y el teatro. En 2023, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo cumplirá 13 años de compartir con Bogotá los espectáculos de la más alta calidad en todos los campos de la creación escénica. Y este año lo seguirá haciendo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra programación 2023. 2023, un año especial en el que España será el país invitado de honor y contaremos con una ventana vasca. Las más relevantes compañías de las artes escénicas españolas estarán en Bogotá. La expresión corporal y el movimiento siguen tejiendo historias en los más diversos estilos, con compañías que trabajan desde las tradiciones del flamenco y el ballet clásico hasta la danza contemporánea. Nuestra temporada Grandes Conciertos Armonía Sura es una oportunidad para sumergirnos en la cultura de la música sinfónica. Desde los compositores clásicos hasta las propuestas que acompañan nuestros tiempos, con las orquestas, los directores y los solistas más destacados de Colombia y el mundo. Las emociones humanas se hacen tangibles en la lírica. Por eso, en 2023, la ópera y los recitales de importantes artistas líricos estarán presentes para conectar con el público de nuestro teatro. El talento de jóvenes artistas colombianos que destacan en los grandes escenarios del mundo estará en el Teatro Mayor, un espacio para que se reencuentren con su público y sus raíces. El Teatro Mayor apuesta decididamente por los géneros tradicionales y actuales para ofrecer al público un panorama de la música que se hace y se oye en las calles y en los campos de Colombia. En 2023 recibiremos la visita de compañías y directores teatrales galardonados en España y Argentina con propuestas dramatúrgicas que rescatan la diversidad y la inclusión. Del 5 al 8 de abril celebraremos la sexta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, que este año estará dedicado a la música francesa de la Belle Époque con destacados intérpretes de Colombia y Europa. Disfrutaremos de obras de Ravel, Debussy y Saint-Saëns. Y tendremos un especial énfasis en las mujeres compositoras de la época como Cécile Chaminat y Lili Boulanger. El Teatro Mayor, con la convicción de que la cultura transforma la vida de los ciudadanos, continuará con sus programas sociales Teatro Digital, 100.000 niños al mayor y Teatro Pedia. Todo este universo de arte y cultura es posible gracias al apoyo incondicional de nuestros cogestores públicos y privados. La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes y de la familia Santo Domingo. De nuestros aliados transversales, Bancolombia y Caracol Televisión. Y de los aliados que apoyan nuestros proyectos, Sura y el Grupo Energía de Bogotá, así como de las donaciones de las Fundaciones Ramírez Moreno. La temporada España, país invitado de honor, es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad Europea y de Cooperación, de la Embajada de España en Colombia y del Instituto ECHEPARE del Gobierno Vasco. Y la sexta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, es posible gracias al apoyo del Centro Nacional de la Música de Francia, del Instituto Francés y de la Embajada de Francia en Colombia, así como del Ministerio de Cultura de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Queremos agradecer el apoyo de los medios aliados El Espectador y Blu Radio y de nuestro canal oficial, el Canal Capital. Y muy especialmente, el de nuestro querido público del Teatro Mayor. Te esperamos en 2023 para que sigas viviendo lo mejor de las artes escénicas en el Teatro Mayor.